Hola Youtubers, estamos en el primer gameplay que va a ser de Happy Wheels, un juego bastante conocido que a mi me gusta bastante, es un juego que digamos wow que juegazo pero... Hombre mola un poco, vamos a ver... PewDiePie NeonKid Este mozo vamos a usarle Hala, y aquí, que hay que hacer, a ver... Vamos mozo No, 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 oh, si, 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 oh Hala, bueno, la pierna esa no me servía, tenía tumor, esa también Nooo, y voy y me paso, pero bueno Aaaaaah, vamos a intentarlo de nuevo, a ver, vamos a tratar de ir por arriba, y ahora que le pasa, se le deja Uff, 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 no, 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 no Tío, nooo, vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, seguimos, seguimos, seguimos No, no pasa nada Soy controversista, no pasa nada Y, y me paso, bueno Esta, 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 esta es la definitiva Antes de caer tengo que botar Ala No, no las querías a dos piernas, eh Vamos, 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 vamos Frena, 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 frena Vale, me llaman a mi... gamer, y todo, ¿sabes? A ver, no, a ti no, yo quiero otro Ehm, vamos a ver... Vamos a probar este, a ver que tal Y una pantalla en azul Hostia, esto es facilísimo, eh Me encanta jugar con una pantalla en azul a mi Chan, 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 vamos Vamos Pues... Que fácil, ¿no? Esta, este modo Vale, sorry Vale Y me trae problemas, ¿sabes? Cuando vengo... A grabar A ver Mujajajajajaja De genios A ver este, chaval Buah Es que, a ver Los que crean los juegos, tío Son unos bastardos todos Porque crean los modos y no funciona ninguno Que bastardos que son Creaba yo un modo, chaval Se ha equipado ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Pero bueno, pero bueno! ¿Qué coño? ¿Qué acaba de pasar? Vale El tío este que... Se ha equivocado, creo yo El tío que hizo este juego Porque no puedes meter un helicóptero Donde hay tantas mierdas ¡Ya! Este, vamos a probar este A ver qué tal va Bueno, espero que... Espero subir más como este Si os gusta Dejar like For... For of description Of the video Nada, eso Que... Tantas pantallas en azul Me gusta esto Me gusta esto de ser pitufo Sorry, pero bueno ¿Quién crea estos modos? La de level Vamos a cambiar a ver de página A ver si es que esta gente está tonta o qué Es que están tan... tan... tan bobos todos aquí Se los flipan todos aquí Venga, hombre Que me llamaban... Llamaban... Vale El problema Es del juego Que hay un problema Pues... Autor Vale, vamos a intentar a ver si... Es que no leí lo que tenemos que hacer Vamos a ir con el pequeño Timmy Vale Vamos Timmy ¡Oh! ¡Timmy! Ah, vale Que hay una cosa azul aquí Hostia, que no lo he visto Vamos 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 No pasa nada, no pasa nada Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí Me llamaban a mi... ¿Que acaba de pasar? Ehm... Vamos a elegir este que puede volar ¿No? Ah, vale Creo que no puedo elegir el mismo Porque... Ya estaba el muñeco detrás Creo 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 Y esto... Este juego Va... Para la mierda La verdad Me cagaba en el que creo el juego Bueno, en el que creo el juego No, en el que creo el modo Claro, sorry The level tiene problemas Me caguen Mata al clan de tu jefe A ver Si funciona Hala, hala, hala ¿Que acaba de pasar? Eh... Osea que el clan de mi jefe soy yo, ¿no? Pero bueno, pero si es que no me deja hacer nada Si me va a matar igual ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Anda, hombre! Sí, sígueme matando ¡Oh! ¡Cago en! ¡Sigo! ¡Sigo vivo! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! Ese era mi cerebro ¡Oh! 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 ¡Es que hay zarpon, tío! ¡Cómo van a poner zarpon ahí! Ya se lo voy a hacer Pero es que... Justo me encogió la cabeza Me cago en todo Creo... Que ya se lo voy a hacer Cuando vaya a pasar por ahí Freno un poquito ¡Vale! 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 ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Venga! ¡Venga, tío! ¡Venga! Deja solo a Will Rex A ver... ¡Rusos! Contra German... Contra Germanos, iba a decir ¿Sabes? Contra Alemanes A ver cómo es este modo Y la puta pantalla en azul, coño ¡No, tío! ¡Como! ¡Vamos! ¡Timmy! ¡Vamos, Timmy! ¡Vamos, Timmy! ¡Has fallado! ¡Has fallado! ¡Vamos! ¡A mi Timmy! ¡No lo mata nadie, eh! ¡Cabrón! ¡Mira, eh! ¡Vas a ver! ¡Toma, cabrón! ¡Timmy! ¡Proteja a tu padre! ¡Vamos! ¡No! ¡Timmy! ¡Lo haré por ti! ¡Timmy! ¡Oh! ¡Timmy! ¡Venga, que te recojo, Timmy! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vale! ¡No! ¡Llevo mi pierna! ¡Llevo mi pierna! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Tengo que llegar a un hospital! ¡Tengo que llegar a un hospital! ¡Voy con una pierna! ¡Voy con una pierna! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Un Franco! ¡Un Franco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y eso? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y esto? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? Subo. ¡Vamos! 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 ¿Pero qué coño está pasando aquí? ¡Qué cojones! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos, Timmy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me llamaban a mí! ¡Gamer! ¿Qué coño ha pasado? O sea, no... ¡No! ¡Bua! Torturar a Timmy. ¡Oh! ¡Pobre Timmy! No me he enterado de lo que ha pasado. Bueno, se supone... Estaba esta gorda que tiene pinta de mala. Pero no me he enterado... De lo que ha pasado... O sea... Ha sido todo muy rápido. Press space... Next press... Espacio. Ah, vale. Pero aquí yo necesitaría... Yo creo que con este no puedo. Yo creo que en este cambio... Vamos a poner... Este... Que es el finito. Y creo que cae en el medio. Justo ahí. ¡Wiii! ¡Vamos! ¡TV! ¡Yo te salvaré! Mañana tendréis seguro un blog. Segurísimo que mañana tendréis un blog. Estamos... Bueno, ya lo contará... Dani. Venga, venga, hombre. Tío... ¿Por qué tiene tantos problemas esto? Pogo Pro... Antes estuve jugando para ver cómo era el juego. Porque era... ¿No? Este... Y... ¡Había muchísimos que ponían! Para Willie Rex, para Willie Rex, para Rubius... ¡Te amo, Willie Rex! E transactions... No sé qué, tantas cosas, tío Vamos Welcome to GoPro Vamos, venga Pero bueno, está pillado Tío, para atrás, ¿no? Estás tonto Ah, vale, la croqueta Vamos, vamos Vamos Vamos, venga Me llamaban a mí Ah, creo que tengo que Resident Evil ¿Qué coño? ¿Puedo ir Resident Evil? Resident Evil A ver si me puedo coger Vamos, hombre Joder Después no te metí a ti esto, ¿no, chaval? Vamos, hombre ¿Para qué quiere ser croqueta? Si después Vamos, vamos Mierda Yo creo que esto ya no lo paso, ¿eh? La pizza Jim Barton ¿Qué pone ahí? Ah, Jim Neutron Jimmy Neutron Algo así Vamos, vamos Oh, qué bueno Oh Dos de una, chaval Buah, estos son más fáciles Mira, me engancho ahí Cago en Creo que voy a estar Tío, ¿enserio? Eh ¿Qué dirías si te viera tu madre? No Tío A ver Relaja Relaja la faja Joder Me cago en Ole Vamos Bien Hemos dejado el casco por el camino Mamá nos va a pegar seguro Ah, ya sé lo que tengo que hacer Espera Ahí Venga, va Joder, tío Pero para adelante no Coño Vamos Está sonando un teléfono por ahí atrás Tío Vamos Pero bueno Sí, sí Enseñor Creo que Vamos Sí Pita la anguila Ole ¿Y ahora? Buah, esto es fácil Haciendo la croqueta Ala Y ahora como Buah, vale Soy la niña del exorcista Vamos Vamos Vamos, coño Tío, que se me ha quedado pillado Vagina Pone vagina Pone vagina ahí Escudo and vagina Vamos, tío Si puedo pasar por arriba No A ver Vamos Pasamos Vamos Sí Sí Vamos 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 Eh No Tío, que iba muy bien Vale Ese zapato era viejo Ya Me llevo a dar ahí Me rompo la columna Vamos Hacemos el cangrejo El cangrejo El gusano Tío Tío A ver Vamos Haciendo Esto Así Atrás A ver Si puedo pasar Para atrás Tío No puedo Pasar Este nivel Ala Clave a Willyrexan Bost Wall Green A ver Estoy harto De las pantallas Azules De las pantallas Eh Ay Oh, Timmy Vamos, Tim Nosotros podemos Vamos 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 Uff 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 No, Timmy Vamos Vale Timmy He sacrificado por tu padre Yo estoy de lo que pensará Cuando llegue Sal Te acabas de sacrificar por nada Tim Lo haremos otra vez Vamos Ya tengo el control Aquí, chaval Timmy, no Timmy Ya no te quieres sacrificar por tu padre Ok, mira Oh Tu padre ya no es tan tonto Vamos, Timmy Vamos, Timmy Si, 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 si Sigo, sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Vamos 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 Eh Yo creo que me quedan Bastantes huesos He visto un hospital Oh Me llamaban a mi Ya lo dije Limblaze Don't move So, yeah A ver como va esto Porque No, no No lo tengo muy claro Yo en este nivel Vamos Vamos Tú puedes Es que esto es lo único Lo malo del ¿No ves? Es que la gente Crea los niveles 99% imposible Pero no le diría que iba Entonces Este tío Vale ¿Viste? Hostia Ahí está la madre La madre con las niñas A ver que tal Si se va la pantalla en azul Yo creo Que no se me da muy bien Este juego Tenemos un problema Vale Aquí no me vais a servir Tú Niña Vete fuera Bebe 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 sigue vivo Mamá Mamá Jejeje Vamos Camina como si fueras Como si no hubiera un mañana Venga No pasa nada A ver Vamos a cambiar el personaje Vamos a poner Este que salta ¿No? Vale Este Vamos a ver Yo creo que era con ese Con el que había que hacerlo Chantararam Chantararam Chantaram 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 Vamos que tú puedes Hey Oh Let's go Venga O sea Yo creo que está teniendo esto Más problemas Más que nunca Happy wheels Pos Le Deathrider Este me llama la atención Nivel 10 Joder Que coño ¿Qué cojones? ¿Eh? Kill people ¿Qué ha pasado? A ver Que no me he tirado Vamos Suéltate Suéltate Coño Suéltate Viene uno Suéltate Mongolo Pero si le diría que se soltara antes Anda Tío Venga va Suéltate Tío pero ¿Por qué no se suelta? Vamos 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 Corre Corre Vale Venga Bien ahí Va Vamos Yo creo que tengo que ¿Qué tengo que hacer aquí? Esto no avanza ¿Os dais cuenta que Mira Con las manos Vamos Mira mamá Sí o qué A ver Quiero alguno de Un poco este ¿Lo he jugado a este? Creo que sí Ya lo he jugado Si no lo he jugado Bueno Pues mala suerte Vamos a probar Vamos a probar No Este no De people Vamos a probar este Vamos a ir Yo quiero probar la madre Que también no lo he probado Bueno Ahora como no me vaya Chaval Vamos Vamos Yo creo que Dentro de todo Este juego está bastante guay Espero tener Posibilidad Niña Niña Vamos Hola 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 Niña Lo que has hecho Has matado a tus padres Ya sé a quién voy a utilizar Pero no Bueno Hija Vete Te follan Suéltate Lo soltamos Venga va No yo quería cambiar Me equivoqué igual Voy a poner este tío Que este tío sabe Oh Sabe De aquí Va a salir una buena película Este tío sabe El documental A ver si ya dentro de poco Podemos grabar De la De la play Joder Joder Bueno yo creo que lo voy a dejar aquí Voy a jugar nomás Voy a jugar nomás Porque me están poniendo de los nervios Suck this toby Chúpate esta Gordo Solo te han clavado una en el culo Vamos No No Ostias Me ha gustado Me ha gustado Corre Vamos I believe I can Si Vamos Ya sé lo que voy a hacer Que lo acabo de descubrir Que listo que soy Uff Aquí me paso Hola 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 Yo creo que ayer estaba viendo un video de Willyrex que estaba con este tío Y yo le decía Pero si es más fácil que Venga hombre Será súper fácil manejar este helicóptero Y mírame ahora Vamos 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 Jala en el cuello tío ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir por arriba de todo Me follan todos Por aquí voy de puta madre Yo creo que ya habré llegado ¿no? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Bueno Aquí lo vamos a dejar hoy Y espero que os haya gustado Si veo que os gusta Pues traigo más de Happy Wheels O sea que Like Favoritos Suscribíos ¡Bomoyas! 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 ¡Bomoyas!